Calvo, antes de entrar a la casa de Parse quiero advertirte una cosa y darte una noticia y espero te lo tomes con calma. Dime la noticia. Allá adentro Parse tiene algo turbio y espero que no pase nada malo, así que de una vez te digo, tú hace mucho no vienes a la casa de Parse, ya no vienes tan seguido, entonces ten cuidado y... ¿Qué me quieres decir? ¿Qué te refieres cuando dices algo turbio? Hay un bebé zombi ahí adentro, pero ¿cómo ocurrió todo esto? Ni yo sé cómo pasó, cuando abrieron la puerta ya estaba el coche con el bebé ahí adentro. Qué extraño, ¿pero puedo verlo? No, Calvo, son órdenes de arriba, me dijeron... No van a ser nada más, yo solo obedezco, soy un hombre obediente. Ya veremos, número 19, si obedezes tanto a esas reglas, te voy a obligar. Te voy a mantener vigilado de que no pase nada más. Siempre en los ojos. ¿Es Ronald? Ronald, abre, somos nosotros, 19 y Calvo. ¿Qué pasa, tío? ¿No entiendes que esto está restringido? Ronald, soy yo. Ay, debe ser por el bebé zombi. Ahora volvieron esto como un complejo con una cuarentena. ¡Uh, qué divertido! ¿Qué está eso? Además, eso es para los pies. Si quieres entrar, tienes que ser desinfectado primero. Creo que ya es mucho, ¿no? Esto ni siquiera desinfecta. Dice dedo-pies, estalco para pies. ¡Desinfecta los pies! ¡Ay, ya! Calvo, tú sí. No puedes pasar. Tú también, si quieres entrar, debes ser desinfectado. Ay, Dios mío. Tres horas después. ¡Ya! ¡Ya! Un momento, no es todo. ¿Ahora qué? Tengo que expirar todos sus gérmenes. ¡No, no! ¡Quieto ahí, no te muevas! Calvo, sígueme la corriente y ya. ¡Ay, me voy a expirar! Creo que ya está bien. ¡Rápido! ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¡Mírame, mírame! Tenía muchos gérmenes. No son gérmenes. Es la camiseta que está sonando así. ¡Ya, Ronald! ¡Ya, es suficiente! ¡Hacia arriba! ¡No miren hacia acá! ¡Está prohibido el ingreso! ¡No miren! ¡Está prohibido, tío! ¡Al que tienes que subir! Caramba, esto de salvar a los chicos sigue es complicado. Ay, no le prestemos atención a Ronald. ¿Dónde dejaste tus cosas, Calvo? Las dejé en la habitación de Parse. ¿En qué parte específicamente? Ah, en el armario de él. ¿Y no trajiste una maleta? Eh, no, creo que la vez pasada yo había traído una. Busca, esa maleta es de Tatis. No. De pronto acá. Mira si Parse de pronto la dejó ahí adentro. A ver... Ah, mírala. Ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver tu sudadera. Así es, también. Está bien. Pásame las cosas y yo las voy empacando mejor. Ok. Ah, número 19. ¿Qué? ¿No te causa curiosidad todo esto del bebé? No, no me causa absolutamente nada de curiosidad. Está bien, ya quedó claro. Solo es que aún me parece raro, ¿sabes? A mí también me parece raro, pero tengo que hacer como si no estuviera pasando nada. Y tengo que llevarte sano y salvo a la casa. Espera, dígame, ¿no te has visto el dicho este de la comida de ayer en Pújela de hoy? Sí. Eso está pasando. No te demores tanto. ¿Están escuchando a Ronald pelear con el bebé zombie? Sí. Es genial ese zombie. Pero los chicos, ¿por qué no me lo querían dejar ver? Maldita suya, hubiera grabado un video para mi canal. Conozco a un bebé zombie por primera vez. Eso hubiera estado genial. Pero tengo que esperar a que renacione. ¿No vas a ver? Ahí te vas a quedar. Tengo que ver ese bebé de cerca. Vamos, Ronald, vete. ¿Te gusta eso? Ahora necesito. ¿Qué hago? Necesito unas cadenas. Necesito unas cadenas para amarrarlo. ¿Qué no es para acá? Alto ahí. Ahí no te me vas a escapar. Rápido, rápido. ¡Carenas! ¡Carenas, carenas! Perfecto. ¡Tenidilo! Mira. Se están moviendo los pies. Tengo que verlo de cerca. ¿Qué estás haciendo, niño? Ah, nada. Se me cayó una cosa y me encontré... ¡Maldirazo! ¡No lo toques! No, no lo toques. ¡Aléjate de ahí! ¡Apúrate! ¡Quítate! ¡No! ¡Calvo! ¿Qué te dije al respecto? ¡Te dije que no fueras a donde el zombie! ¿Qué demonios te sucede, calvo tóxico? No te metes en problemas solo tú. También me metes en problemas a mí. Pareces un niño pequeño. Perdón, número 19, pero es que aún soy un niño pequeño. ¡Niño pequeño! ¡Mira tu estatura de por Dios! ¡Ya casi me alcanzas a mí! ¿Cómo vas a decir eso? ¿Es tu mentalidad? ¿Te dijeron que no o que te cuesta seguir una simple orden? Pero es que tengo curiosidad. Además, no me hizo nada. Ni siquiera lo toqué, ¿ves? ¿Has escuchado que dicen que la curiosidad mató al gato? Sí, pero... Pues el gato eras tú. Y la curiosidad pudo haber sido ese zombie que te pudo haber matado. Pero es que era pequeñito. ¿Qué me iba a hacer? ¿Hacerme aguda? Un virus puede ser pequeño, pero también te puede asesinar. Tienes razón. Esto lo hablaré después con la mujer barbuda. Dejemos así, número 19. No, voy a hablar... No, 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 mira. Le voy a decir a la mujer barbuda para que te castiguen. Que te quiten el play, te quiten los juegos de la computadora. O no te dejen salir un buen tiempo. No, 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 mira. No hay necesidad de eso, número 19. Simplemente, pues, yo quería ver al niño y ya. Ya. ¿No? Mejor vamos a dormir, Calvo. Te acompaño hasta la casa. Te dejo allá y me voy para mi casa. Ay, ok. Pero no le digas, ¿sí? Ay. ¿Ustedes creen que yo me voy a dormir con esa... Con esa intriga? No. Yo soy más inteligente que el número 19. Y él no me cerró la puerta. Por eso me salí. Espero que los chicos no me vean. Y tengo que guardar más silencio. Porque ya me estoy acercando cada vez a la vez. Al bebé, al bebé ese. Y eso significa que ya estoy más cerca de tocarlo con mis propias manos. Espero que estas luces de acá no me delaten. Pero puede ser un pajarito que está pasando por ahí y encendió las luces. No va a ser calvo tóxico queriendo tocar un bebé zombie, ¿verdad? Parece que siempre guardo unas llaves. Qué tonto que es. Se le pueden entrar a la casa súper fácil. Pero es esto. No, no es esta. ¿Y esta? ¿Era esta? Perfecto, muchachos. Tengo que estar muy pendiente de que los chicos no estén moridos. Solo fue un ruido de tu calma. Bien, silencio. Ya. No pasó nada. No creo que estén comiendo a estas horas. Ya es un poco tarde. Confirmado. El camino está prácticamente despejado por el momento. Vamos a ver las escaleras. Todo bien. Calma, calma. 4, 2, 3, 1. Todo parece despejado. Avanzar hacia la zona. Por fin, voy a ver a ese bebé. Aunque al parecer Ronald le puso mucha seguridad. No, de hecho, es un poco tonto poniendo seguridad. Vamos a ver. No, de hecho, es un poco tonto poniendo seguridad. No, de hecho, es un poco tonto poniendo seguridad. No, de hecho, es un poco tonto poniendo seguridad. No, de hecho, es un poco tonto poniendo seguridad. No, de hecho, es un poco tonto poniendo seguridad. No, de hecho, es un poco tonto poniendo seguridad. No, de hecho, es un poco tonto poniendo seguridad. Gracias.